Lo que yo les quiero dar un consejito, porque día a día entra el trabajo, los trámites, ir a buscar a los niños al colegio y dar vueltas por la ciudad. ¿Te falta tiempo para ti? Entrégate el tiempo que andabas buscando donde, en Boulevard del Valle. Visítalo y enamórate de la increíble variedad de tiendas, donde podrás encontrar, por ejemplo, supermercados, restaurantes, zapatos, peluquería, e incluso entretenidas actividades para toda tu familia durante todo el año. Boulevard del Valle, tiempo para ti. Avenida Laguna Grande, 277 San Pedro de la Paz. Set things year out to year, and you give the youth love, be and compare, you find the school fee and the bus fare. Mmm, are when the pops disappear, in a wrong bar can't find it nowhere. Steadily your workflow, everything you know, say you know, stop, no time, no time for your dear. Now she got a six-year-old, trying to keep him warm, trying to keep out the cold. When he looks in her eyes, you don't know it's safe when she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. Ahora sí nos vamos a una tanda como es el pequeñito.